¡Oh, mire! ¡Piarramos, amén! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Hey, hey, Adams. This is a reasal show. Okay? Let's reasal. Adams, I am. I am the teacher and you just have to play like a student. Okay? 1, 2, 3, don't play. 1, 2, 3, 4. Ah, you win the bar. Let's go. It's good, it's good. Right. Encourions ¡Gracias! 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 no, no. He used his kidney, fantastically, he's devolvado. Abhi his son, Rahu Teh Pahareho, who was my mentor. And one day he calls me, Sabire, Bada mazadar kissa haiye, kaisa gana bana da haiye. To 1977, a film bani ti, Vanchandar ke best friend, Gogi Anand, Dev sahab ke bha dije. And he made a film, Darling, Darling. Fantastic songs. Lekin picture, Friday ko release ho ke Saturday ko uđubi. So, aysa, aysa, aysa ho ta haiye. To, woh gana, mujhe phone kia Sabire, R.D. Varun saab nai. Pa, ono nai kaha hujhe. Amit, menei suna hai, Dada ke paas, Western Classical ke bhoat sare compositions hai. To, wala, yaarmi ko kya ho gaya Sabire, 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 Sabire saab nai menei phone kiki, Western Classical ke baat kar raha hai. Bada jai, Menei kaam karthu. Dada ke library se, Wohh, Mozart ka 40th symphony le kiya. Mozart, 40th symphony. Baccha bada, what's up to you? Sabire, No, tu le kiya na. Tu le kiya, Kya karo ke? Maru ba. Narendra ji, give me 40th. Ah, yes. y 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 se le gustó qué escucharé la papá. Cuando te escucharé la voz me escucha la voz. Si escucha la voz y me lo escucharé la voz la voz Mayuna, ha hecho una vez, asimpte la música, cancionina, cantando, eso estaba tremendo así que va a empezar con música. Hay una historia de detrás, de que le guste a escuchar la música o de que le guste a escuchar la música. If you want to listen to the story Then I would have to talk to the organiser Then the Chaman Parash goes home Hi, the Chaman Parash So I better sing the song, okay Yes, song One, two, three, one, two, three Hey, the Chaman Parash ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you so much. A round of applause. Thank you. Thank you so much. Gracias por ver el video 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 The falling leaves drift by the window The autumn leaves Of red and gold I see your lips The summer kisses The sunburned hands I used to hope Since you went away The days grow long And soon I hear Old wind is soft But I miss you Most of all my time When autumn leaves Start to fall The sunburned hands He said He gave birth They didn't have to call him Kishore Who is it? El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 En el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI. En el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI. L company fue el estilo de mentalidad. ¿Cuándo se escucha click tu cómo se ayudó a la ayuda de la voz? El señor suami se ha impresionado. Un saludo, señor peron. Surt Plaza de él, por mi papad, me ha impresionado de mi padre su voz. Es que, cuando le damos a mi papad, debemos mirar por otro momento. aunque nunca se llamaba mi padre estoy dormir porque siempre estoy en los niños mi padre estoy estuando estas sonido el desnudo se llamaba las bellas la la chau estri percán me sentí a sd percón me sentí a sd percán Me decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que yo? Ay, no me gustaba. Me decía, ¿qué pasa en día? ¡Ah ven, a la gente, me llamó el fondo, no? ¿Cómo me llamaron? No me decía, ¿qué es lo que yo? No me dijo que yo me dejaba mucho en día o no. ¿Y me dijo, qué es lo que yo no? ¿Qué es lo que yo? Me dijo, ¿qué es lo que yo? Me dijo, ¿qué es lo que me gustaba? ¿Estas debe de estar con la voz? ¿Ok? Si hubieraائse desgrado, uno más de dos. ¿Qué es lo que te ha dicho? Libero es el fruto propio es un protagonista que continúa con una foto lo que hace un productor. El protagonista está diciendo oh es un protagonista que Sonsitenos como NEPALENTA desde allí, que 방법a un llamado a todo el protagonista, todas estas iniciales 징en, ¡Suscríbete! no puedo dar a casa pero ¿por qué hacer? No, no en dinero tener un pinto me llevar le pinto O sea, vamos a decir a partir de la calle Tomé, he was there moviendo la ponte Poncho, ¿no? Como ve, nosMI nos قال también ayer закон, ya está ¡Pues, ¿cómo fue? ¡Hola, Kishore, ¿oy está? ¡Tranera! Nos viedzimos Ahora estamos en la casa, el padre, y nos vamos a abrir la puerta. No se ha quedado en un minuto, no se ha quedado en un minuto. No se ha quedado en un minuto, no se ha quedado en un minuto. ¡Sachinda! ¡Oh, Barman! ¡Barman, señor! ¡No se ha quedado en un minuto! ¡No! ¿Quién llegaste? ¡No, ahora mismo te ha visto! ¡No se ha quedado en la puerta! ¿Por qué no se ha quedado en un minuto? ¡No se ha quedado en un minuto! ¡Voy, vamos a quentq más! ¡Has quedado en un minuto! ¡No se te ha quedado en un minuto! ¡Y nos vamos a ir a una! ¡Nos han quedado en un minuto! ¡Muja en un minuto! ¡Muja en un minuto! ¡Manorif Singh, Basutabh Chakravarty, Manuti Rav, Bhoopendhar, KC Lord! ¡Pura gang, the berman gang sitting! ¡No se ha quedado en un minuto! ¡Se ve ahí, sin un minuto! ¡Filmí, filmi close up! ¡Se ve ahí, dónde está enojado en Rajishkandha, ¡Arti Born! ¡Arshaty ta! y los tres sonidos son muy serios entonces el padre pensó que hay algo que hay ahora este es de bourbon el padre dijo Kisho, mi verdadero estilo es muy bonito es muy bonito es muy bonito el padre de tu estilo es de bourbon el padre de tu estilo es de bourbon el padre dice Kisho, escucha primero luego el padre dijo que cambió ¿cómo se cambió? Ahhhhhhhh Ahora te está grabado Ahhhhhhhh Ropa de la Mascara ¡Suscríbete al canal! 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 Thank you. Chuttya, thank you. In 1970, we said that my father made a comeback with the film Aaradani. And and as a full-fledged playback singer and then he ruled for 19 years and so I remember this song that we were going to 1970 when we were going to Punjab and we were going to Punjab and we were going to Punjab, we were going to Punjab, we were going to Punjab, we were going to Delhi, and we were going to Punjab so we had to stop the car. So we had to stop the car. Dhan ka mausam, December, and Punjab, and he said, I said, how will it happen? He said, I was very surprised. I said, I said, how will it happen? I said, I said, how will it happen? I said, I said, I was very surprised. I saw four sardarji brothers in front of me. They were eating the water. I said, 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 And... Can I thread? I said, well, I said, You worked for a historian. we couldn't stand here. I said, we thought, I let him take the money on you. He said, this girl prepared. Es que tú eres Kishor Kumar. Mi padre. Sí, yo soy. Yo soy. No. Todos los Kishor Kumares. Cuando se sacó a la puerta, se le despediré a suerte. Mi padre. Está venido. Se le despediré a suerte. Oh, Kishor Kumar. Está gotando la boca. Mi padre está y le haciendo eso. Oh, Kishor Kumar. Oh, padre te contó con todo el mundo. Mi padre. Si, ¿cómo te contó con todo el mundo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero el señor Lakshipi dijo que si no lo hagas, no se hagas de Rajeshkananda actinando. Esto es el problema. Entonces, se ha llegado y como un hit. Un super hit. Recuerdo en la película de Firmas Tarduyog en 1970, Rajeshkananda jeh se volvía a la gara. Se le conoció que no se ha llegado. Yo me llamé a mi hijo. Dada. Dada. Ayasamit kero, Dada. Baba no mire, thík he, thík he, me atáum, me atáum, yiske vada un kaya. Yana hua. El resto es historia. Esta es una vez que se hiciste en un programa en Bombay, en Brebon Stadium, Lakshmikan Parallel Night. Y, Pero esto no fue rehearsado, esta canción. El músico de 75 pies de la orquesta no sabía. Sólo sabía de Lakshmiji y mi hermano. En tres. Y lo que hizo en la stage, mi padre dijo, Lakshmiji, aquí hay un hermano. El padre dijo, Lakshmiji, hablé, hablé, hablé. Lakshmiji, hablé, 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 hablé. No, 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 no. No, 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 no. Dur of a queso, take a Youtube. I want to take a Youtube down, D stone all around in thenisse, no, 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 no. The first time for the ever time, the first part, take 4-5 times later. 4-5 times later. I want to take aAK. Take aAK, take aAK, I want to go into this song, I gotta go to a Bir The Cooker's song. I was late then. Actually, I was late then, he had made a whole song, y me dijo que no me lo pensaba. Yo me dijo que lo hice allí. Llephaba, he sang the whole song y todo el stadio, con 20,000 audiencias, estaba gritando. ¿Qué wasabas? Yo me dijo antes, no me dijo antes. Yo me dijo. Vamos. Todo me dijo que estás. ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué es lo que me encanta? ¡Satrén! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal 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 Thank you Souscríbete al canal 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.